hola amigos de youtube en primer lugar agradecer la suscripción en las visualizaciones y los comentarios a nuestro canal de acuerdo cuando tenemos aquí más zarrio o más cacharritos tampoco son zarrios porque son dos emisoras vale un eco máster y dos más bueno os quería enseñar una cosita primero vamos a ver por qué estas emisoras funcionan vale son cv 27 banda ciudadana y bueno esto es una cv 2002 y esta es una forma 480 vale entonces bueno vamos a verlo un poco tengo una fuente de alimentación de pc vale que por cierto esta me la mandó mi amigo manolín que por aquí dejo en su canal por si queréis echarle un ojo o en la descripción de este vídeo dejo el enlace la voy a retirar por aquí las emisoras estas funcionan a 12 voltios ya que van conectadas al vehículo del coche bueno lo que quiero enseñaros ahora es aparte de otra cosita que os voy a enseñar quería enseñaros el tema de esta me la regaló mi primo y bueno quería enseñaros que lleva lo que es una salida exterior lleva una salida p a que es para un altavoz que ahora lo vamos a ver entonces lo primero que voy a hacer va a ser voy a conectar la fundamentación a la corriente y ahora voy a estas pinzas que las tengo aquí para la otra emisora bueno voy a y lo vamos a conectar aquí bueno ahora lo que hacemos es encender la emisora encenderíamos aquí no sé si se aprecia se ve muy poquito bueno no sé si se llega a ver la iluminación pero bueno tenéis ahí lo que es la pantalla cuando apretamos el mic por agua sube ahora mismo tendría estacionarias porque no tenemos antena no es conveniente estar aquí ahora hablando sin antena y en caso de que tenga antena hay que medirle las estacionarias tendríamos aquí fm y am y aquí para cambiar los canales es que no sé si se llega a apreciar o no sé si se llega a ver algo ahí tenemos el canal 14 y tendremos el 15 16 vale normalmente nosotros hace muchos años que usábamos estas emisoras estábamos siempre en el 19 el 19 era para contactar y cuando empezaba a hablar con alguien pues pásate al canal al canal 20 y nos íbamos al 20 o al 25 bueno tiene hasta 40 canales entonces podríamos hablar en el canal que quisiéramos voy a conectar la otra que es esta de aquí bueno estaría quitar de en medio ya lo hemos visto el tema de el tema del más y en caso de que se quiera cambiar bueno esto lleva una rosquita aquí ese se podría poner en este está el eco máster también se puede poner aquí vamos a ver la otra conectamos a la corriente otra vez y a ver aquí porque está esta tiene el brillo de pantalla entonces está seguro que se va a ver mejor lo vamos a encender y ahí lo tenemos encendido bueno la tengo lo tengo aquí en este modo ahí ahí se ve y si queremos darle más brillo bueno pues les damos aquí está la ventaja que tiene es esta que cuando había mucha claridad en el vehículo cuando estaba nublado así molestaba menos pero cuando había mucha claridad pues tenías aquí la posibilidad de subirle el brillo al lo que son a los canales vale entonces tiene también 40 canales de 40 ya pasa al 1 como veis ahí tenemos también a m fm y luego esta emisora tiene la posibilidad de medir las estacionarias bueno para medir las estacionarias pondríamos esta posición apretamos el maíz y con este botón tenemos que llevarlo al punto que hay hay que nos marca y vale cuando apretamos el más lo llevamos ahí con este botón de acuerdo entonces una vez hecho esto le damos hacia arriba apretamos esto estaba fatal entonces qué es lo que se hacía bueno se añadía un poco de cable o se recortaba el cable pero bueno había una medida más o menos específica que había que ir probando y más o menos con que tuviera subir a poquito pues eso pero está la posibilidad que tiene es medir las estacionarias también de acuerdo tenemos aquí también lo que es la lo que es la ganancia y lo que es el school vale para quitar el ruidillo vamos a probar lo que es el eco master bueno el eco master es bueno le he puesto esto es una esponjilla de ésta que le puse yo aquí con un con una brida y tenemos aquí unas agujitas donde nos dice la modulación y lo que es el el tema del eco tenemos aquí modulación y aquí el eco con tres más eco le demos pues más eco habrá y con tres menos pues menos cuando hablamos podemos tener a diferencia del maíz cuando tú suelta aquí no lo puedes dejar pulsado pero en el eco master podemos girarlo así y dejarlo pulsado y así para dejar de hablar también se puede solo apretar y luego soltar como vemos ahí si hablamos se mueven ahí las agujitas funciona con una pila de 9 voltios de acuerdo y aquí lo que nos marca es el eco cuando le damos el eco y hablamos pues y dejamos pulsado pues la aguja va haciendo lo que es el tema del eco vale la batería tiene que estar un poquillo baja porque no se enciende mucho lo que es el pilotito de lo que es el led vale cuando apretamos aquí se tiene que encender pero tiene que estar baja se ve muy poquito vamos a probar una cosita de la conexión pero vosotros veréis que un vendedor ambulante va con el altavoz hablando y tal bueno pues pues lo que se suele usar aparte de que hay megáfonos y tal es también la misma emisora entonces con la emisora la ponemos en el modo aquí en el modo p a la emisora automáticamente queda desconectada pero tendremos el modo de megáfono cómo hacemos esto pues es muy sencillo con una clavija un mini jack lo conectaremos a un altavoz que yo lo tengo conectado aquí lo que pasa es que lo tengo un poco retirado para que no se acople vale a esta mierda de altavoz pero bueno para probarlo nos vale que lo que hacemos ahora yo voy a poner el eco máster porque así lo veis le voy a quitar el maíz que por cierto tengo esto aquí guardado porque esto es lo que poníamos en el coche para colgar para colgar lo que es el aparatito lo tengo aquí para que no se pierda y este maíz tiene una pila que se lo voy a se lo voy a quitar de todas formas y sin pila no funciona porque la posibilidad de este tema es que podemos subir y bajar la ganancia vale si le subimos mucho la ganancia pues saldremos demasiado saturado para el que no esté escuchando y si se la bajamos pues nos va a oír un poco más limpio más limpio y más bajo también vale yo lo tendría siempre por ahí en el 3 o en el 4 vamos a conectar lo que es el máster y bueno ahí ya he hecho hay una cosilla no sé si lo habéis escuchado y vamos a ver cómo se escucha bueno ahí se nos acopla debe bajar un poquito el volumen si se va a una vez una vez una vez bueno no sé si escucháis lo que es el eco que hace no tengo casi al 10 lo tengo aquí más o menos 1 2 bueno el pitido ese se le puede quitar o sea esto cuando dejaba de hablar la otra persona escuchaba el pit escuchaba el pitido este o sea tú hablaba y luego al soltar y sabía que había dejado de hablar que era muy molesto bueno tiene un botoncito aquí ya digo esto trabaja una pila de nueve voltes entonces le damos aquí al botón y ahora las podemos hablar pero al soltar ya no se escucha el pitido que lo queremos activar otra vez bueno pues le damos ahí hola 12 12 bueno está aquí se acopla mucho pero no sé si notáis el eco podría darle un poco de eco no le podéis dar menos vale bueno el eco no lo hace mucho porque ya digo que la batería tiene que estar muy bajita vale pero bueno ya habéis visto la posibilidad de esto es que podemos hacer grabadas de audio porque bueno esto se puede modificar y dejarlo solo como micrófono vale con todas las posibilidades que tiene esto pero habría que modificarlo yo por ejemplo no quiero modificarlo porque lo quiero tal tal como está pero si quisiera hacer una grabada con eco o hacer alguna historia alguna grabación pues tendría que usar la emisora como lo haría con un cable como éste en este caso un teléfono u otro aparato de grabación y lo conectaríamos la salida de la misma del altavoz desconectamos el altavoz le metemos aquí lo que es la clavija y con nuestra grabadora en este caso el teléfono lo conectaríamos en esta aquí vale ahora ya no habría problema de acople bueno voy a poner eso ahí para que no me haga reflejo que es lo que yo uso cuando grabó con él con el móvil y le vamos a dar a grabar vamos a ver voy a dar aquí al botón voy a coger el eco máster le voy a pulsar hola 12 12 12 probando probando y al soltar no se ha escuchado el pitido pero si entra a través de aquí o sea el pitido se tiene que escuchar ahora 12 12 12 probando probando bueno pues nada espero que os haya gustado el vídeo espero que haya sido entretenido si te ha gustado el efecto de ese like y si no hasta el próximo vídeo chao si te ha gustado el vídeo